muy buenas playas bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y pues se está hablando últimamente sobre el tema pues de los juegos que vienen para playstation 5 para fin de año o para navidades realmente está criticando duramente pues el retraso de horizon forbidden west como sabemos se retrasó para febrero de 2022 y pues en estos momentos estamos con una laguna pues de no saber qué tiene preparado playstation para finales de este mismo año pero justamente hoy que pues me estaba preguntando no pues es cierto la gente está molesta pensaban que iban a tener horizon para pues finales de año y pues ahora mismo no estamos viendo un gran lanzamiento o un triple a que acompañe pues las fiestas navideñas pero como le estaba indicando justamente hoy pues playstation sacó un tráiler donde nos da pues a destacar todo lo que pues va a venir para la consola y los juegos que ahora mismo están disponibles para ella hay algunos datos muy importantes que podemos revisar también este pequeño tráiler así que vamos a ver vamos a ver si realmente playstation pues como se está comentando ahora bastante es una consola que no tiene nada ok ahí tenemos el tráiler si han podido ver hay datos importantes lo vamos a revisar ahora mismo también es un tráiler pero increíble no que nos muestra todo lo que pues ya está disponible y lo que va a salir y pues aquí tenemos este tráiler de playstation que nos recuerda los juegos están disponibles y las aventuras que van a llegar muy pronto no solamente de estudios internos sino también de terceros pero si revisamos con calma no aquí podemos ver que nos muestra pues ghost of tsushima de aquí abajo también nos da algunas indicaciones de los juegos están capturados de también nos habla de dead loop de force pocket y de fifa 22 y aquí tenemos algunos juegos que ya están disponibles como nos dice ratchet and clans read apart returnal final fantasy remake integrate disponibles en playstation 5 solamente también nos habla de dead loop que va a estar disponible force pocket gold rider tokyo también disponibles en playstation 5 y pc solamente y aquí tenemos algunas fechas que nos estarían confirmando en este tráiler como dice pues de dead loop se lanzaría este 14 de septiembre fifa 22 el primero de octubre de 2021 y tenemos aquí una gran confirmación grand theft auto 5 la edición para playstation 5 se lanzaría en noviembre 11 de 2021 y aquí tenemos otras confirmaciones como podemos ver también ustedes en pantalla dice force pocket y howard's legacy se lanzarán en 2022 pero también nos confirma sobre horizon forbidden west que se lanzará el 18 de febrero de 2022 algo que me extraña también pues como ustedes pueden ver nos confirma gran turismo 7 en desarrollo para playstation pero no nos confirma la fecha de lanzamiento al igual que ghost world tokyo que también nos dice que están desarrollando para playstation 5 ok ahí tenemos entonces como ustedes pueden ver este tráiler no un tráiler pues que nos nos da a conocer del las cosas que van a llegar a playstation en este 2021 como también en 2022 también no podemos olvidar que pues este mes ya se lanza también kena bridge of the spirit que pues son los juegos como que más atención ha recibido por lo bonito que se ve también nos estamos olvidando de dead loop y también juegos de terceros como uno de los más importantes se podría decir entre los que se van a lanzar que sería far cry 6 y entre otros muchos más que van a llegar a la plataforma entonces con esto yo no estoy queriendo no estoy queriendo pues justificar el retraso de horizon era un juego que realmente está esperando bastante pero como pues dije en el anterior vídeo que estaba hablando de horizon pues mientras el videojuego salga en las condiciones y en la calidad que siempre pues ha correspondido los juegos de playstation creo que ese retraso de dos meses no es mucho tiempo para esperar es cierto pues hubiéramos querido como no tener ese lanzamiento pues esos dos meses antes pero la espera tampoco va a ser muy larga de todas maneras hay muchos videojuegos que ahora mismo pues van a salir pues en estas fechas para la consola playstation 5 también estamos hablando de que pues en diciembre si no mal recuerdo se lanza daylight así que hay muchos juegos importantes que van a estar saliendo este mismo año de todas maneras no perdamos tal vez la fe de que playstation tenga alguna sorpresa entre manos recordemos que pues por ahora estamos esperando ese evento de playstation que pues seguramente podría llegar en las próximas semanas en el mes de septiembre como se dice no seguimos esperando ese anuncio y pues seguramente en ese evento podamos tener alguna sorpresa que no esté revelado hasta ahora creo que pues no estamos con una consola vacía creo que hay pues bastantes títulos tanto exclusivos que van a salir como del loop kena como también títulos de terceros como pues si alguien pues quiere jugar grand theft auto 5 edición playstation 5 lo va a poder hacer también estamos hablando de far cry 6 estamos hablando de daylight que también sale este mismo año y pues bastantes videojuegos o también juegos que en su momento tal vez no se ha podido aprovechar como los exclusivos de returnal demon souls sad boy de big aventure ratchet and clan y muchos juegos que salieron todo este año creo que pues la capacidad financiera pues de todos no alcanza como para adquirirlos todos así que creo que hay suficientes videojuegos para pues todos y de una calidad muy buena y de una diversidad también que pues para gustos va a venir seguramente alguno de ellos de todas maneras yo quiero saber aquí en los comentarios la opinión de ustedes realmente piensan que playstation 5 pues está abandonada no tiene videojuegos abandonada no tiene videojuegos va a ser una unos últimos meses de 2021 lamentables para la consola era realmente muy importante que horizon salga en las fechas navideñas o pues por el momento con todo lo que ha lanzado está cubierto este año esto puede dejarme aquí en los comentarios si no están suscritos al canal amigos recuerden suscríbanse para más y nos vemos en un siguiente video chau chau